Aleluya, Aleluya, vamos a pasar a este Señor, vamos a dar las peticiones rápidamente, vamos a dar las peticiones también que nos quedamos igual, hemos venido, hoy en día sacamos una jornada grabada por medio de la palabra de Dios, un milenio del Pueblo del Espíritu Santo, vamos a estar también con la Iglesia Madre, que Dios siga armando su gracia, su poder, que Dios siga bendeciendo por los amigos que han dado aquí, en ese lugar, en la Iglesia, en la Iglesia, en las mujeres asistentes, que Dios siga moverse, que Dios siga amando su actividad, regalábamos la obra ahí, en el Paso 6, vamos a dar las peticiones en esas hermanas, que Jesús, que Jesús, que Jesús Re Arrara, que Jesús saldrá, que Jesús Herrera Nétez, que Dios siga engañando su gracia, Dios siga bendeciendo la vía, y nuestra obra, y nuestra divina, regalábamos su obra hacia adelante, y nos estaba con las funciones, que Dios traiga verdad a lo mismo Espíritu Santo, que Dios traiga envidio, que Dios dé una cosecha de armas a mostrarle un crecimiento a la inteligencia que Dios se mueva en una manera sobrenatural que Dios déjame a su Espíritu Santo a que Dios se aplique en su obra que Dios déjame a los padres discípulos matrimonios jóvenes dispuestos a servir a los padres dispuestos a dejar en el mercado de los jóvenes no gente dispuesta a abandonar a la edad de su pecado para los colegios y a mi amigo un movimiento una cosecha de armas que el Señor sea cariño que entre nueva a esta igualdad estamos hablando de ello y vamos a dar las bendiciones también por salvación con la familia Reina con Maribel Reina por Luis Gisadeta con Andi con la familia Melo Duvaga con la familia Reyes con la familia Sosa con Dérgula con la familia Reyes con Roberto Reina con la familia Reina con Jorge con Jona con Mateo con Tatiana con Luis Flamérica con María de Mello por Toretto para Marcos que Dios sea orando para los saberes de su vida que el Señor sea que la granja de esa ley espiritual que nos tiene llegando a la familia que está condicionando de todos los pecados por Carlos Reino y vamos a la posibilidad por la familia con Santiago Reina por Karen con Miguel Reina con Maribel con Mercedes con Maribel por Cristina con Maribel por Silomaro por Silomaro por Altagracia Ruiz por Gina por Fernando Reyes por Edwin Gracias. 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 Apocalipsis 21.8. Aquí vemos como la mentira. ¿A dónde puede llevar la mentira? Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los los que no nos dan a los raíos y los ítolos y los doblos y los fatos y los fuentes que con un subexado, que famasas es un sueño, y por donde tratamos a contarlo. Ahora si te dicen, no me digan qué es de causa de la humanidad, de causa de la asfaltad. Creo que tiene la fábrica. O sea, la mentira para Dios fue el peor de una gata muerta, peor de otro. ¿Por qué va a estar abominante? Tiene muchos significados, pero no es lo que causa el asco. ¿Qué es lo que causa la mentira? Un asco. Es peor el poder de una mujer o todo de una gata muerta. ¿Por qué levantaría en un cuarto encerrado con hijos de la mamá? ¿Cuánto se levantaría el dolor? ¿Con esta mentira levantaría el dolor? Así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La mentira no ha tenido los puestos. Por eso aprece, por eso condena a la mentira. Porque la luz se hace. No se. Aparte de que es uno de los mandamientos. No levantarás pasos de tu mundo, pero es una mentira. No unidad. Es uno de los mandamientos establecidos por Dios. La mentira es algo que Dios aprece. Tenemos que en Hechos 5, un ejemplo. Que cuando en la niña y esa niña, cumplieron acerca del dinero que querieron. Ellos cumplieron en la edad, en el momento en Hechos 5, en Hechos 5, y ellos dicen que, que es un problema de la vida, muchos, han cometido, han cometido algo de todo. Pero ellos, se despegaron en una tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan, llegan los apóstoles, y, 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 no admitió a los hombres sino a Dios en sus hijos para los padres pero dice que no admitió a los hombres sino a los la realidad es que el algún día Dios lo toma como un personal es un conciencia que apunta el que quiere decir el algún día Dios lo toma como un personal ¿sabes por qué? ¿sabes por qué lo toma como un personal? porque cuando metimos a otros estamos metidos a Dios ¿sabes por eso lo toma como un personal? porque cuando miente a alguien usted está metido a la vida de Dios ¿sabes? es lo que dice, no os sentidos a los hombres sino a Dios cuando usted miente a alguien tiene que tener en cuenta y no es una persona que está metido a los hombres que está metido a los hombres alguien dijo la mentira dice a una persona su respuesta o sea, cuando metimos a alguien lo dejamos en un mundo porque ahora van a tener esa persona su propia porque creer todo estamos en una tonta otro tipo de mentira hace ver en vez de a la persona que se la cree ¿sabes? la mentira hace ver en vez de a la persona que se la cree ¿sabes? la mentira podrá hacer ver en la que como cuenta con un falto de la inteligencia Quizás la palabra que haces a la gente Para la inteligencia no importa Dios no es ningún mal Dios no es un malo de inteligencia Dios te tiene la ex Amén Dios dice Cuando tú vienes A mí me estás mintiendo Me estás faltando las cosas Cuando tú vienes Me estás faltando las cosas Porque me estás mintiendo a mí Y no a los hombres Recién vamos a mostrar esta relación Que cuando tú vienes A mí me estás mintiendo Y me estás faltando a nosotros Si no hay que vivir Esa relación Es triste Vivimos en una generación De acercación Que es el diario Que se te hace fácil de vivir Porque Tienen falta Y cuando mienten Están mintiendo Por eso que se te hace falta Un fácil de vivir Fácil de vivir Y difícil de hablar Después de hablar Mucho más Mucho más Cuando hay algo Yo lo prometo Es difícil de decir Prefieres mentir Prefieres sacar a Dios Prefieres matar a Dios Pero no te voy a olvidar Tú siempre Le digo a mis hijos La mentira siempre Me va a dar Por favor Pero la mentira Te va a dar Por eso que no se puede Para regalar Pero si Cristo está hablado Vas a llegar a ser Pero si Cristo está hablado Y dice mentira Vas a cantar Y vas a cantar Para llegar a las cosas Pero muchas veces Nos vuelve a decir la verdad Porque No queremos Tear a Dios Hay cosas que no conviene Diciendo Y nos quedamos Carlos Rubio Dijo En este mundo Una mentira Mía más Que todo el mundo Vivas Que la verdad Ven a estar Mía más Es decir Muy poca La verdad Camina La mentira Es una moda Y se vuelve Una moda Que nos confiamos Nosotros Sabes Es un efecto Que tiene la mentira Y ese efecto Es que Cambia la relación Con una persona A la persona A la persona O sea Es decir Daña la relación A la persona Cuando tú mientes A una persona Daña la relación A esa persona Ese es el efecto Que causa La mentira Y cuando tú mientes Y yo con tu corazón Cuando tú mientes Dame esa razón Con esa persona Y la mentira De tu relación Con Dios Porque Pedro No hace mi corazón Es una sentida Cuando tú mientes A la persona A la persona En esa relación No te hagan En tu relación Con Dios Porque no Solo mientes A él A esa persona Es una relación Pero cuando mientes A alguien La pones En una posición Que tiene que ser Supervisional A esa persona Alta en realidad ¿Sabes? Cuando tengo La evidencia Con alguien Rato de un año Tengo cierta evidencia De ciertas cosas Y le pregunto ¿Cómo está? ¿Qué es esto? ¿Qué es de aquello? En momentos Que me miente Quizás Inconscientemente A la vez Mi relación Es lo que se puede hacer Siento que no puedo Tratar conmigo Con aquella razón Porque hay algo De que tiene No es un hecho Entonces siento Que esa relación Es una relación No puedo tener Una relación De verdad Con aquella razón No puedo ayudar A aquella razón Porque estamos No hay una relación Y nuestra relación Porque está en las ciencias Con aquella razón El esfuerzo que Dios No puede ayudar ¿Por qué? Porque esa relación Es una relación Uno no puede Tratar con esa razón Dios no puede Tratar con esa razón ¿Por qué? Porque no hay una relación Uno quiere Salir Pero no quiere Sacar la verdad Sino que quiere Andar en la vida Y si es Yo no puedo tratar Con una cosa Yo y yo Yo quiero tratar Con esa persona Quiero bloquear Esa persona Quiero meter En mis manos En esa persona Y si no puede ¿Por qué? Andar en la vida No quiere Sustar la verdad Es una Una vida Amén De pura Por decirlo No es una Y si no puede No puede No puede Para hacer cosas En la vida De aquella persona Pero no puede Pero no puede No puede La vida No puede No puede No puede No puede Amén. Pero luego en el cielo de Dios, da en la paz a la vida que ha estimado y la boca de su hoguera hace resbalanza. Cuando tú vienes a una persona, lastimas esa gracia, dañes esa gracia, dañes esa gracia. Pero entiendas eso. Amén. Lastimas la confianza que te dé. Porque ya no hay confianza. Eso es lo que hace la vida. La confianza, la confianza, la confianza. Ya no hayan necesitado. Ya no hayan necesitado. Ya no sabe contigo. Porque es una persona que no sirve a su confianza. Estos son los marimodos. Cuando los marimodos tienen un día, se quedan una cierta desconfianza. Una inseguridad. Ya no se puede confiar. Hasta que se ha tratado de eso. O sea, para que se ha restaurado esa gracia. Pero va a quedar, va a dar nada. Es como una persona. Bien. Dale a esa gracia. Es física. A esa persona se ha dado a la gracia. Que pierda sus brazos. Porque es que pierdas sus manos. Es que no es imprescindible. Yo que pierdas eso. Y no solamente lastimas a esa gracia. Y lastimas a esa persona. Porque no. Tu que debilidad. Por la que te pierdas. Cuando alguien te haga. En una mentira. Sabe la cosa que a mí me siento. Es muy difícil que se la pasara. Ustedes pueden decir. Por ser muy idiosos. Se ha puesto a pensar. Se ha puesto a felicidad. Por ser muy difícil. Porque no quiere recibir. Será que ha dado a gusto de usted. Será que a mí me siento. Que usted tiene una vida en la misma. De facilidad y de mal. Ustedes han hecho una persona. Hay que ver. Esta persona ha visto en los asistentes. Lastima tu preocupación. Lastima tu testimonio. porque la raza es la básica de Dios hay notas que no suponía recordar ¿quién puede llegar a la persona con mentira? su respuesta fue solo que no le crean que va a llegar a la verdad otro dijo, lo que odio es la mentira no es que me mentirte sino que ya no lo creen cuando tú mientes la otra razón es la que nos trae es difícil de creer muchas personas y un caso de su superior de que estaba en un lado y esto es una historia quizás es una historia pero eso es lo que hace que siempre que jugaba y se lanzaba en el agua y lamentablemente el hombre se hablaba y que alguna palabra fue en un lugar que resultó que para los Estados Unidos y está pidiendo su ley nadie también va a salir a la población y por eso cuando tú mientes a mí se transmitió la voz daño los testimonios de la población es fácil derrobar la educación es fácil La granja que nos hemos construido es un índice, porque tiene que volver a sacar todos, volver a trabajar juntos y volver a enfrentar los sueños y empezar a enfrentar. ¿A dónde te viva la vida? A destruir tu adaptación, tu gestión y tu eternidad. Tiene que ser un granja que esniano de verdad, porque, perdón, pero mi vida, daña completamente a los sueños. Quizás, por eso, si yo le pido a Dios, yo como yo soy mismo, quizás en el poder de aquella, el poder de aquello, siempre pueden buscar una cara de la vida. Porque la situación te va a enfrentar, y el ponga a los sueños, y a los sueños que están viviendo en el camino de la Jesús. La iglesia es el lugar que uno se identifica con la verdad La iglesia debe haber destinado a la humanidad Tú y yo somos la iglesia Tú y yo somos la iglesia Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Debemos de crear una cultura de verdad Dentro de mi enseñanza Acuera no hay una cultura de verdad Debemos de crear una cultura de verdad dentro de Dios Dentro de nosotros Dentro de nuestro hogar Dentro de nuestro control Dentro de nuestro trabajo Dentro de tu colegio, de la universidad Donde sea Es que la cultura de verdad Porque somos cristianos de verdad Somos hijos de la verdad Vamos a ver Verso 4.25 Por lo cual, desechando la mentira Habla verdad a cada uno de su propio mundo Porque somos miembros de los unos y de los otros Hemos sido desbordados del mismo hombre Hemos sido desbordados del mismo hombre Para que hemos cambiado la naturaleza Amén Si hay una manera en la que debemos de ser diferentes al mundo Es que debemos ser diferentes en este mundo Hemos marcada la diferencia Que en este mundo Marcada esa experiencia Ser cristiano en la verdad A medida que debemos dar la libertad A un lugar para la verdad en nuestro corazón y nuestra vida Tenemos que ser esa verdad Deporando de esa medida Sacar las especies del mar y establecer la verdad en nuestras vidas y en nuestros cuerpos en nuestros miembros que tal vez sea el amor amén no, tenemos que en otras palabras que no somos iguales que no somos inactores que no nos movemos por paz que no hacemos paz no tenemos en este diálogo de verdad porque no solamente tenemos los testimonios sino que hablan de testimonios de Dios cuando usted es un diálogo de verdad el nombre de Dios ha exaltado pero cuando usted lo dice que no es un diálogo el nombre de Dios ha exaltado estaba en una semana con mi hermano y ahí estaba preguntando que estaban estudiando en una casa y ya tenía que estudiar dos o tres diálogos y ya habían quedado a esa casa y ya vieron a la casa y ya vieron a la casa porque al parecer ya estaban desviendo un mes y ellos saben que eso ocurre y le digo ahora yo te le pido que pague los gastos de la casa la luz y la fe oh, sí, sí, sí no se preocupe pero vamos a pagar no se preocupe porque soy una cristiana hermano no es cristiana sí, soy una cristiana es un punto que yo debo a la palabra ¿qué es lo que? porque es su palabra tú sabes que lo que yo no lo pido Dios se preocupe Dios se preocupe llama y llama a los que ayudé cuando los que querían me mandaron el mensaje había un marrillo y yo tenía que pagar el cariño y yo tenía que pagar el cariño y yo tenía que pagar y yo tenía que pagar y yo tenía que pagar ya no se preocupe no solamente el menú del mensaje no está o el cariño no como puede llenar tu reputación como puede llenar tu testimonio como puede provocar que el nombre de Dios se ha beso una persona que ama la verdad se esfuerza por conocer la verdad no importa a mí que tenga que se la rebote en este comportamiento va a decir la verdad va a decir una persona que a veces le da la verdad a veces le da la verdad a caminar a siempre decir la verdad va a obviar la mentira para que se establece la verdad y que toma la decisión si voy a establecer el plan voy a aborrecer la verdad así como Dios la aborrece voy a aborrecer la verdad porque la mía que se abriendo la mañana gracias a un favor de Dios en su vida pero usted tiene que aprender a tomar la decisión de la verdad y de la verdad y de la verdad y de la verdad y de la verdad toda la mentira todo el año dice el proverbio 13 5 le puso a aborrecer la palabra de la mentira en el Dios a ser Dios en el alma salmos 119 163 la mentira aborrecer y aborrecer tu ley en el que tu verdad amo conmigo de Dios tenemos que rechazar la mentira y en lo que amar la verdad así como dice en el que amo tu ley amo tu verdad no hay mucho en lo que amar la verdad porque Dios sintió de verdad y si Dios hay mucho de verdad nosotros podemos ser hijo de verdad escoge la verdad esto es lo que Dios hace diferente al espíritu de este mundo el espíritu de este mundo es el espíritu de la mentira pero el espíritu es el espíritu de la verdad es lo que Dios hace diferente cristiano de la verdad es lo que marca la diferencia es lo que nos lleva a hacer la luz y a hacer la verdad es un mundo lleno de dignidad lleno de mentira nosotros tenemos que llamar la verdad y lo que hace la diferencia marca la diferencia de un cristiano como un humano que aborrece la verdad perdón aborrece la verdad y nada la verdad Juan 8.44 dice vosotros soy el mejor padre de mi hermano la vida del Señor Jesucristo hablando de los maiseos los maiseos son una tendencia religiosa eran por fuera bien desgastables el Señor siempre decía como ablandadas hipócritas que por fuera traen un viejo por esto están llenos de malos llenos de mentira religiosos y aquí el Señor está tratando porque le dice Juan 8.44 vosotros sois nuestro padre y amo y lo decido de nuestro padre que es hacer es la creación que siga desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira el suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y padre de mentira tiene que practicar la mentira es el diablo es padre de toda mentira y Dios es padre de toda mentira y el que a mi es padre de toda mentira cuando nos recibe o sea necesitamos para ser una voluntad de la verdad porque eso es lo que nos lleva a representar la imagen de Cristo nos lleva a representar la verdad nos lleva a elevar la luz a la boca la luz de la verdad seguimos la verdad caminamos la verdad hay integridad hay integridad con nosotros eso es lo que marca la influencia necesitamos establecer una voluntad de la verdad en nuestra vida una voluntad de la verdad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no solo dentro sino fuera de la iglesia en pocas palabras tenemos que poner de moda la verdad en nuestras vidas de moda la verdad en nuestras vidas de moda la verdad en tu trabajo en donde tú te encuentres tienes que poner de moda la verdad si hay que vivir tú siempre habla la verdad ¿por qué? porque la mentira está en moda en otros lugares nosotros llevamos a la moda de la verdad a ese lugar si hay algo como esto escúchalo lo que voy a decir ¿sabes? y si no se prendió lo que voy a decir ¿por qué? lo que voy a decir lo que voy a decir lo que voy a decir pero la realidad la buena es que sea tú decides estar creciendo la verdad en tu vida o decides estar creciendo en tu vida pero de eso depende a quien más seas formado sea de Cristo o de Dios el Dios es padre dentro de la vida Dios es padre dentro de la vida cualquier otra vez es verdad eres formado en tu vida pero cualquier otra vez es que te entiendes en tu vida ya sabes a quien más y más para que te desayas tú decides que quieres agradecer en tu vida la verdad es que te entiendes porque es eso hace el mando de tu Señor quieres necesitar a Cristo o quieres necesitar la justicia y la justicia y quieres necesitar ¿tú te pareces la verdad o la vida? Dios condena la justicia traemos como llevamos los motivos la mentira o la justicia cuando vivimos algo que venimos aquí nosotros vamos entonces para caminar con forma de caminar amén adelante la justicia vamos a caminar con la justicia que representa la justicia toda vez que ven a todos a todos a todos la justicia Mentir que es una parte importante de la vida social, si un niño tiene problemas de mentir, tiene problemas en el desarrollo de su persona, ¿está de dónde? ¿Hasta dónde ha llegado la mentir? Si un niño tiene problemas de mentir, ¿está de dónde ha llegado la mentir? Si un niño tiene problemas de mentir, ¿está de dónde ha llegado la mentir? ¿Hasta dónde ha llegado la mentir? Es la moda de este mundo del espíritu del mundo. Nosotros podemos caminar a la verdad. Aún cuando las cosas no tengan la verdad, pero siempre decida la verdad. Porque la verdad no la bajó, la verdad no saca el nombre. ¿Por qué no cumplió? A nadie se piensa por qué tiene problemas de mentir. ¿Quién tiene problemas de mentir? Dios contendió la mentira. No de eso de que se hayan quitado con la vida o no, Dios contendió la mentira. No de eso de que se hayan quitado en la vida. Dios contendió la mentira. Dijo que estaba mintiendo a los hombres. Él pensaba que estaba mintiendo a los hombres. Y él pensaba que estaba mintiendo a la vida, y él pensaba que estaba mintiendo a la vida. Y Penn dijo que si sabés bien, no lo estás mintiendo a mí, no estás mintiendo a los hombres. Ahora bien, estás mintiendo a ellos. esa es la relación que tenemos que tener en esta noche y cuando nosotros mentimos no estamos viviendo a la persona no estamos viviendo a nosotros que cuando mentimos a la persona lo que estamos creando es así en pocas palabras diciendo a esa persona es una forma es una iglesia falta de entendimiento, falta de inteligencia ¿cómo podemos encadenar? ahora vamos a hacer la mentira es lo que tratamos de decir con mentiras que Dios es el código no va a estar Dios apórece la mentira y como te quieras también nos apórecer así como apórecemos el dictado en forma de gestión de lo que leemos de vosotros de la mentira es un hábito es un hábito que ganamos la briga de los ciencias ningún dios se ataca a todos los hijos tenemos que establecer la mentira yo soy un llamado obviamente de aquí quizás no recibía señor de su esposa pero el tiempo de otra vez se me hace eso ahora como se me hace en la prensa no es un hermano de la iglesia yo sé que quizás tú miras con un amigo en calle eso no es un gran de verdad pero recuerda di pie a todas en la iglesia de Dios cuando recuente un momento difícil ayúden siempre al deseo de Dios a siempre a mantener el íntegro Dios a que el cristal no salga ninguna mentira ninguna falsedad de la iglesia porque me he entendido a Dios que todo a veces la mentira esa abominación la mentira te causa asco repugnancia yo sé que cuando estoy mintiendo no solamente estoy mintiendo había personas que estoy mintiendo a Dios ayúdame a mi voz a mantener el íntegro quizás cuando entramos allá la mentira es un gran sincron que no se puede pagar la mentira pero debemos establecer esa cultura de la verdad para que en el día no hay no hay una verdad de la verdad debemos establecer esa cultura de la verdad en nosotros establecer porque la verdad nos va a ser limitada caminando la verdad nos va a llevar a vivir en esa limitada caminando la verdad que no va a traer casi todo con Dios en la humanidad caminando la verdad nos va a mantener cerca de Dios nos va a mantener a tener una buena relación con Dios vamos a sacar la verdad creer sí hermano con Dios ustedes sí que establecer en su corazón si querés establecer el Estado que con ese es una necesidad estamos viviendo los últimos tiempos los últimos tiempos la Biblia dice que en los últimos tiempos que el daño la mentira va a estar por un año y por eso tenemos que tener cuidado que la mentira al gobierno en nuestro corazón que la mentira al gobierno dentro de la iglesia porque ese es el espíritu que la mentira es el espíritu es el espíritu la mentira no debemos para él no debemos practicar de más que nos podría para aparecer es una decisión que no se toma porque es el espíritu la mentira vamos a crear una cultura de verdad vamos a pasar de verdad y acatamos una alabanza y ven a entrar y vamos a la cosa que Dios ayuda a el Dios todo día Dios ayúdame a mantenerme íntegro ayúdame a mantenerme honesto ayúdame a que agradecemos la verdad porque es una necesidad de ahora si hermano somos nadie podemos creer en cualquier momento podemos ser que somos sustentados pero nosotros tenemos que nadie Dios ayuda a atraveser la verdad de vida ayudarnos a atraveser la vida cada día somos sustentados tenemos que tener que combate la vida poder de la paz ayudame a caminhar a practicar la verdad que los espíritus se recondicionan en vida vamos a cantar la paz vamos a cantar en esta hora de consagrar amén amén Amén. 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 Amén.